Garina Magis Gustavo Goraz, Café Valdés Y Rubén Cruz Como ninguna La maña y baila Descarga Y a su paso alucinado Las ambas crece y la abraza Sobre los patios de tierra De las noches tucumanas Sus manos son los adioses Madura por la distancia Presantido de amor sin tiempo De hundidos en la nostalgia De cuelga por su pañuelo Lo rey de mi esperanza Grime a su carne Que entreguen su cabellera Cuando los diablos marchitan Las flores de su mujer Para entregarle a sus hojas Valencia Salamanque La maña y baila La maña y baila Las flores de su mujer Una maña y baila La maña y baila Y el traje de mi esperanza Cremas musculares y lento, se empoza la memoria adentro de la sangre y su misterio. Cuando la magia se enciende, decodré con el viento. Cuando el mujerillo se apaga cuando ella baila, y es una fiesta apagada. La gracia de su buen aire, dibujando revolucionario. Cuando el amor de la carne grita de azúcar, de grande, de su cabellera. Cuando los cielos marchitan, las flores de su poder. Para entregarle a sus sombras, calencias, salamanqueras. La gracia de su buen aire, dibujando revolucionario. ¡Gracias!